Nosotros sabemos hacer lo que vamos a hacer. Mantengámonos unidos, firmes, en perfecta unión cívico-militar-policial. Y le vamos a dar la lección de las lecciones. Y ojalá que a partir de aquí surja una verdadera oposición en este país. Yo se los voy a decir a ustedes, es Leopoldo López, es María Corina, es Edmundo, es Julio Borges, es Vecchio, es Capriles, es Ledesma, es Ramos Aluc, es Ocariz. Andan como unas ratas escondiéndose los que están aquí en Venezuela. Pero los vamos a agarrar, los vamos a agarrar. Y aquí ya no habrá más perdón. Se acabó, se acabó el perdón tras la conspiración. Un nuevo perdón, una nueva conspiración. El Libertador terminó eso diciendo, clemencia criminal. Se acabó la clemencia criminal. Serán acusados ante las autoridades competentes por los más altos delitos. Y no habrá beneficio para ninguno de ellos. Ni para ninguna de ellas. Y no nos vamos a detener. Y si quieren provocarnos, les voy a decir algo, vamos a caer en la provocación. Pero lo vamos a joder. Lo vamos a joder.